Bienvenidos amigos al chismecito papá de los expulsados y OneFootball ¿Y qué creen señores? Ahí está, ahí está, véanlo Rogelio Funes Mori tiene el ok con México Ya resulta que la FIFA, la FIFA ya está lista para darle el sí a Rogelio Funes Mori Que ya tiene sus papeles, ya es mexicano El mellizo va a estar con la selección porque el Tata Martino lo quiere No hay delanteros en México, bueno, sí había pero no los quisieron No hay delanteros en México y Rogelio Funes Mori pinta para ser el mejor El hombre que debe de estar en el ataque Ni Chicha Tronco, ni Carlos Vela, ni nadie más, ni el peruano ormeño Nadie, señoras y señores, el señor, el elegido es Rogelio Funes Mori ¿Qué dice la noticia? La FIFA ha aprobado ya el cambio de federación de Rogelio Funes Mori Siendo ahora la Femex Foot, quien estaría registrando la casaca 9 albiasul Cabe destacar que fuentes cercanas a la selección mexicana informan que Funes Mori Se encuentra en la prelista de la Copa Oro y será cuestión de Gerardo Martino Quien decida si lo lleva a la justa de la CONCACAF o no Algo que va a suceder, algo que ya es Martino lo quiere, no hay delanteros en México ¿Por qué? Porque simplemente no hay producción de futbolistas mexicanos Y esta es la consecuencia En fin, al final del día todo es color de rosa para el conjunto mexicano Yo les digo que la mejor aplicación es OneFootball No esperes más, ahí encontrarás todas las noticias habidas y por haber del mundo mundial Y también a tu equipo favorito Así que no pierdas más el tiempo Descárgala aquí abajo en la caja de descripción Te voy a dejar el link porque es totalmente gratis A la gorra, no hay quien le corra A todos ustedes y a toda la banda expulsada Ahí les va un dedulce en el tiramais para destapar la coladera Increíble como un mítico jugador de futbol Se haya degradado a tal grado de buscar solo migajas en un lugar Donde no lo quieren ni le interesan buscar sus servicios Es la realidad, Ego Sánchez está lejos, a miles de leguas De lo que algún día fue como jugador y como técnico De hecho, es un tipo que se corrompió en su andar Y que se subió al tabique de la gloria No solo cuando era goleador del Real Madrid Sino años después, cuando tomó su carrera como técnico Y empezó a ganar títulos con los Pumas Pues podríamos decir que de eso vive Desde ese momento, creyó que su carrera en los banquillos Sería igual de gratificante como en las canchas Pero no fue así Pues al paso de los años, este se fue degradando Se desquició por muchas situaciones que comentaremos a continuación Hasta terminar, como un simple comentócrata de la TV Que mendiga cada que puede Una oportunidad para dirigir a uno de los clubes más grandes del mundo El Real Madrid El cual, cada que lo ve, siempre lo ningunea Lo rechaza Y lo deja como un tonto e inútil A la espera de regresar al equipo Que lo encumbró a nivel internacional Es por eso que hoy te presento El ególatra y arrastrado de Hugo Sánchez Antes de seguir con el video Te invito a suscribirte al canal Activa la campana para que recibas Todas las notificaciones de nuestro material Y de las narraciones en vivo Te divertirás, te lo aseguro Es real Por mucho que quieran minimizar a este personaje en el fútbol Jamás podrán hacerlo si señalan sus logros deportivos Pero también es interesante saber Cómo en el Real Madrid Poco le recuerdan A pesar de haber marcado una época en los ochentas Y parte de los noventas Apenas en su sitio web Se puede leer una pequeña biografía Sobre lo que hizo en aquel club Mencionando los cinco pichichis que obtuvo Aunque solo fueron cuatro con el Real Madrid Además de una bota de oro con los merengues De ser el mejor futbolista de CONCACAF Y de ser el número 26 del mundo en el siglo XX De jugar con los merengues 282 ocasiones Y de haber marcado 208 goles De 1985 a 1992 Siete años Donde consiguió cinco ligas consecutivas Una copa de la UEFA Una copa del Rey Y tres supercopas de España Esa pequeña biografía resumida Es lo único que aparece en su sitio Y nada más Eso es lo que queda de Hugo Sánchez En el Real Madrid Además del recuerdo De aquellos aficionados de los ochentas Y noventas Que lo vieron portar a la blanca Y se volvieron locos Con sus goles y festejos acrobáticos Que se deben a su hermana Quien era gimnasta Y le había enseñado una nueva forma De festejar los goles Esos detalles Lo hicieron ser parte de una fauna especial Entre el fútbol mundial Esas chilenas y tijeras Que solo Hugo sabía hacer Dando un espectáculo por los aires En sus más de doscientos tantos Más de doscientos gritos De españoles y mexicanos Que lo vieron triunfar Y rompieron el estigma Del malinchista Ego Sánchez como jugador Era un tipo líder en la cancha Y siempre se mató por los colores Hasta que dejó De ser redituable Y se avejentó Como todos Cuando regresó a México Con el América Lo hizo con 34 años Una edad al inicio Del ocaso de su carrera En ese momento Los goles en el Santiago Bernabéu Lleno de pañuelos blancos Se convirtieron en gritos extasiados Agitaciones de banderas De una afición tamaulipeca Que veía en el Marte R. Gómez Como el Penta Pichichi Les clavaba el gol de la victoria En su regreso al fútbol mexicano Hugo siempre se negó A volver a México Lejos estaba la adulación De los paisanos Pues en España Quedaban guardados Todos los recuerdos Incluso Cuando volvió con América Se hizo un higadito Llegó agrandado Y culpaba a todos Los que le llevaban la contra De ser unos malinchistas El macho Con el nopal en la frente Hablaba castellano Al estilo español Aún Viviendo en el sur De la Ciudad de México Mucha afición Le terminó por odiar Tras sus formas con América Creído le llamaban Y a pesar de que hizo goles Y demás Tuvo todavía Una última opción En España Donde el rayo vallecano Le abrió las puertas mismas Que se cerrarían Un año después En 1994 Cuando terminaría descendido Y ni los 16 goles anotados Serían vitales Para conservar la categoría Pero a Hugo No le faltó el trabajo Atlante lo repatrió Y aunque no ganó nada Y ni jugó Casi nada con ellos Al menos Si se llevó una rivalidad Con Ricardo Lavolpe Que se fue hasta los golpes En una pretemporada En Austria Mismo país Que lo acogería En 1995 Con el Linz Donde sería A duras penas Una sombra De lo que había sido En sus tiempos Más iluminados Hugo Terminó regresando A México En el 97 Para sumarse A otros dos viejos Conocidos como Emilio Butragueño Y Miguel González Michel Con el Atlético Celaya Donde solo jugó Por el nombre Sumando solo dos goles Pero haciendo historia Y siendo parte De un equipo modesto Con la que fuera Una de las ofensivas Más productivas En el Real Madrid En los años 80 El macho Siempre tuvo la mentalidad Hasta arriba Nunca se dejó de nada En España Tuvo que lidiar Con la discriminación Como cuando le gritaban Indio desde las tribunas Y este Respondía con goles Podríamos decir Que la carrera de Hugo Se agrandó Por lo que hizo en España Y en su época De chamaco con pumas Donde lleno de juventud Mostró que el fútbol Era lo suyo Y no Una bata de odontólogo Sin embargo Este nunca quiso Dejar el fútbol No se veía dando consultas Ni oliendo el aliento De las personas Cambiando dientes picados Ni mucho menos Ganando una bicoca Y perdiendo fama Hugo se agrandó Y decidió ser entrenador Titulándose En Nicaragua Quizá Esa fue su perdición Pues su arrogancia Se magnificó Luego de su primer título Siete años después De su retiro Aquí Es donde Hugo Hizo posible Sus sueños más húmedos Para él Regresar al Real Madrid Como parte del cuerpo técnico Lo era todo De hecho Era su meta Los deseos Más mórbidos Por buscar Esa trayectoria Que muchas estrellas En extinción Piensan Regresar al equipo Donde fueron figuras Pero ahora Como técnicos Y buscar El éxito profundo El camino de Hugo Fue así Poco le importaba Que su mujer Se haya ido Con otro hombre Y que lo haya dejado Por indiferente A su relación También Poco le importó Mandar a la fregada A su hijo Que soñaba con ser futbolista Pero que en realidad Tenía dos pies izquierdos O que ninguneara A su sobrino Y le cobrara Por jugar Cuando éste Estaba en Pumas Era muy difícil Pensar que los hijos De papi No tenían cabida En Pumas Cuando Hugo Fue llamado En el 2000 A tomar las riendas De este equipo Acabado por los entrenadores De segundo y tercer nivel Además De que por esas fechas Había tenido Una encomienda pequeña En selección nacional Con aquel comando Puma En Estados Unidos Donde sería un fiasco Ya luego Platicaremos De ese tema En específico Sin embargo Con los universitarios No duraría mucho Por tener problemas Con la directiva Hugo Estaba agrandado Era una estrella Una leyenda Y pedía que no se le midiera Con la misma vara Que a otros No obstante En el 2002 Este regresó Más fuerte que nunca Y de ahí Empezó su andar Por tres años Sergio Egea Era su mano derecha Y entrañable amigo El cual entraría En polémica En esos años Porque el sobrino de Hugo Horacio Sánchez Había acusado De que su tío Y Egea Le cobraban a los jugadores Para ser titulares En la cancha Aún con esas presiones Hugo se llenó de orgullo Y ganó con Pumas El primer bicampeonato En torneos cortos Y en automático Se candidatió Para dirigir A la selección mexicana Hugo estaba tan inflado Que había momentos Que era totalmente insoportable Él solito Se echaba porras Aparecía tras los micrófonos Siempre haciendo campaña sucia Contra el entonces técnico Del tri Ricardo Lavolpe Aún cuando en 2006 México Había dejado un grato sabor De boca Con su fútbol A pesar de haber caído En el mundial De ese año Contra Argentina Hugo deseaba El banquillo nacional Estaba cegado Por la euforia Y la ambición Por el deseo De cumplir su meta De dirigir al Real Madrid Y de volver A ese pequeño peldaño De fama y dinero Que necesitaba revivir su carrera Y el primer paso Ya lo había dado Luego Para mostrar más el músculo Fue a ganarle a Florentino Pérez En el Bernabéu En aquel partido Entre Pumas Y el Real Madrid Con el solitario gol De Israel Castro Pumas Terminó siendo El único club Fuera de Europa Y el primero En ganar Ese trofeo El juego Había sido Un partido homenaje A Hugo Sánchez Eso le dio mucha fuerza A quien con un mensaje Desde la cancha Había dicho Florentino Aquí estoy Estoy listo Sin embargo Florentino Solo se remitió A aplaudir al ganador Y ya Hugo Tenía que hacer Más méritos Como dirigir A la selección mexicana Llegar al mundial Y marcar una época Ya lo había hecho Con Pumas Pero eso No bastaba La campaña mediática Que emprendió Fue abismal En el 2007 El tri de la Volpe Se resquebrajó A pesar de haber Dejado un buen sabor De boca Lo interesante Es que tras los 3 años De proceso Del bigotón El macho Siempre fue Su principal crítico No se cansó De decir Que había técnicos Mexicanos Que podrían hacer Mejor el trabajo Que la Volpe Eso Cuando Hugo Ya tenía el bicampeonato En sus manos Nunca se cansó Y estuvo Mame Y mame Y mame Y mame Y mame Con que Deseaba estar en el tri Y que él Lo haría mejor Incluso En un movimiento Totalmente desquiciado Dijo que él Haría campeón Del mundo a México Con el argumento De que siempre Hay que tirarle a lo mejor Aunque la realidad Sea totalmente diferente Esa frase Soltó la carcajada De propios y extraños Ego Vivía en una burbuja De 2007 a 2008 Solo jugó 18 partidos Fue un fiasco En la copa de oro Perdiendo con Estados Unidos 2 a 1 en esa final Luego Hizo una digna Copa América En Venezuela Quedándose con el tercer sitio Y después Se atragantó Y dirigió Ese famoso Proolímpico En Carson Donde perdió El boleto A Pekín 2008 Siendo la lápida En su carrera Desde ese entonces Hugo sería Un bodrio de técnico Un tipo que vivía Solo en sueños Imaginaba cosas chingonas Que nunca pasarían Su mente retorcida Manejaba sus palabras Fuera de sí No tenía llenadera Y creía Que su proceso Había sido magnífico Y que le había faltado tiempo Que lo habían Saboteado En 2008 Tuvo la dicha De regresar a España Con el Almería Donde se mantuvo un año Ganaría la permanencia Pero eso no le sirvió Los poros y resultados De Hugo En la siguiente temporada Se tradujeron en fracasos Y en últimas posiciones En 2012 Acabaría siendo técnico Del Pachuca Y ahí Tendría un paso efímero Y donde años más tarde Explicaría Cómo supuestamente Se aprovecharon de él En su andar En la Bella Irosa Dirigió 24 juegos Sumó 9 victorias 8 derrotas Y 7 empates Una verdadera calamidad Pero supuestamente Años más tarde Y con los micrófonos De ESPN A su disposición Hugo explicó Hugo explicó Que en Tuzolandia Se habían aprovechado De su fama Y de su nombre Que lo habían llamado A dirigir solo Porque querían explotarlo Que la directiva No le interesaba A la persona Como un técnico Sino que solo Querían vender La polémica Que giraba En torno a su imagen En pocas palabras Le habían robado El prestigio Y lo habían utilizado Además De hacer que Hugo Se desilusionara De seguir con el negocio De entrenador En pocas palabras Culpó a Grupo Pachuca De sus fracasos Y realmente Los Martínez Son una cochinada Pero tampoco Son aquellos Como los que describe Hugo Sánchez Este Se fue de Pachuca Por malo y mamón Pero no le gustó Que le exigieran resultados Él creía Que solo por el simple hecho De ser Ego Sánchez Le iban a perdonar Todo Bueno Quizá Esta es la parte Que más conozcan Los seguidores del fútbol Hugo Sánchez Decidió meterse a la televisión Primero como invitado Y luego como empleado Desde ahí Ha mandado sus mensajes retadores Ya no para la selección Ni para algún equipo en México Esos trabajos Y oportunidades Ya han quedado en el olvido Le habían quedado chicos Según él Sin embargo Al paso del tiempo Hugo Se fue oxidando Y solo se tuvo que conformar Con ser analista Y crítico De sus compañeros técnicos Y jugadores De hecho Tras las cámaras Denunció Que cuando fue Bicampeón Los Tigres Estuvieron a punto De ficharle Pero que supuestamente La directiva Aurea Azul No le había dejado ir Años más tarde Ego Hablaría de nueva cuenta Con Tigres Pues ya se había Candidateado Para suplir Al Tuca Ferretti Previo a su salida De la institución Había mencionado En las cámaras De ESPN De ESPN Que él estaba listo Y que levantaba La mano Para que le dieran Chamba Lo triste del asunto Es que Hugo Nunca fue tonto Ocupó los medios Donde trabaja Para poderse posicionar Incluso cuando Cruz Azul Buscó a un técnico Antes de que llegara El ahora campeón Juan Reynoso Sus compañeros En ESPN Estaban haciéndole Campaña al Penta Para que la nueva Directiva de Cruz Azul Lo firmara Por fortuna Para la comunidad Celeste Hugo pedía mucho dinero Y también pedía Llevar a todo Su cuerpo técnico Bicampeón Algo que no era posible Pues en Cruz Azul Deseaban conservar A ex futbolistas Como el Conejo Pérez O Joaquín Moreno Hugo Ocupó esa silla Mediática Para seguir buscando Chances Al paso del tiempo Añorando Los grandes salarios Que se perciben En el banquillo De un equipo de primera Le urgía Lo más pronto posible Regresar al ruedo Pues ya se hacía viejo Y se degradaba más Recordemos que Hugo es técnico Pero al no ejercer Esa profesión Este se va haciendo Obsoleto Y desactualizado Por suerte A todos los que Se les ofrecía Lo mandaban a volar Pues ¿Cómo fichar a un tipo Que tiene una personalidad Del yo-yo? Para todo Yo y yo Y yo jugué En el Real Madrid Dando a entender Que nadie podía Cuestionarle Por el simple hecho De ser el máximo jugador De todos los tiempos En México Esas acciones Lo alejaron De los banquillos No sin antecer El arrastrado Del Real Madrid Pues ahí Se ha autocandidateado Varias veces Y en todas Le han dado el avión Le han dado una patada Por el trasero Pues ser el mendigo De trabajo En España Pareciera Que era lo único Que le faltaba Ego Sin duda Siempre deseó la fama Fue ambicioso Y pudo enmascarar Ese deseo Con apuntar A lo alto Nunca dejarse vencer Así lo manejaba Él Sin embargo Llegó a un punto Donde ya de plano La afición Le da lástima Que siempre está A disposición De quien no lo quiere Cuando fue bicampeón En México Se postuló Lo mandaron a la fregada Cuando ganó El Santiago Bernabéu Volvió a hacerlo Pero nadie lo peló Solo en homenajes Y ya Para Florentino Hugo Solo merece ser recordado Hasta el olvido De las muchas generaciones Que le vieron jugar Y hasta ahí Para Florentino Ego No es un candidato Para sentarse En el banco merengue Por su personalidad Y su arrogancia Pero vayamos por partes Cuando Zinedine Zidane Por primera vez Dejó al banquillo merengue Por allá del 2018 Hugo En TV Internacional Dijo que estaba listo Para ser llamado Por Florentino Que él tenía su celular Y que solo era cuestión De que cogiera el teléfono Y marcara Algo que nunca sucedió Incluso en un programa De España El famoso chiringuito Se pitorrearon de Hugo Quien quedó como tonto Y en ridículo Nadie en su sano juicio Le hablaría A Ego Sánchez Para que se hiciera cargo De uno de los clubes Más importantes del mundo Sin embargo Luego de que De nueva cuenta Zidane Dejara el banquillo En este 2021 Hugo volvió a pedir La oportunidad Con todo su corazón Deseaba que le voltearan a ver Hasta pidió que le entrevistaran De nueva cuenta En el chiringuito Y de ahí de plano Se vino por todos lados Casi queriendo llorar De dolor y amargura Dijo que había Hablado con Florentino Hace algunos meses Y le había pedido Que no se olvidaran de él Que él seguía listo Y esperando su oportunidad Incluso Cuestionó E hizo la comparativa Con Zidane y Solari A quienes criticó Diciendo que Cómo era posible Que ellos Con pocas cartas Habían dirigido al equipo Que habían estado En el Real Madrid Castilla Dando a entender Que a esos inexpertos Les habían dado La oportunidad Y a él no Siendo que Hugo Había dirigido en México Y había levantado Dos ligas Y de paso Había dirigido A la selección mexicana La verdad Hugo terminó Por arrastrarse En ese programa Toda su dignidad Se fue al carajo Por el banco Del Real Madrid Se venía Un ego desesperado Y añoraba Que por primera vez Se le diera chance Que estaba preparado Lo más triste De este asunto Fue que luego Vino David Feitelson A dejar en claro Por qué Hugo Seguiría de la mebotas Por los siglos De los siglos Y es que En una reunión Que tuvo Florentino En México Cuando le preguntaron Si ahora Hugo Podría llegar Al banquillo Del Madrid El dueño merengue Solo respondió Diciendo que Este Sigue pensando Que es jugador Dando a entender Que este personaje Sigue viviendo Del pasado Y que ahora Es capaz De lo que sea Por llegar Al Real Madrid Que tenía problemas Con su personalidad Y que ya eran Otros tiempos Eso mató a Ego Pero no importó Pues cada que tiene opción Lanza sus típicos Dardos en televisión En pocas palabras El macho Terminó como un títere De la TV Obsesionado Con dirigir Al equipo Que lo encumbró En la historia Del fútbol mundial Y el cual Jamás Le dará una oportunidad Por mucho Que se rebaje Ilustre Las botas De Florentino Hugo Es un personaje Enfermo de poder De fama Que disfraza El argumento Del típico Mexicano aspiracionista Y quien croma Las bolas De quien no lo quiere Es un experto En hacerse chaquetas Mentales Con el llamado De Florentino Alguien Que nunca Lo ha contemplado Ni lo hará Por el simple hecho De que está Enfermo De poder Esta es la realidad De este sujeto Que si brilló Como jugador Pero como técnico Ha obtenido Lo que merece Un tipo nada humilde Que es capaz De rechazar La mejor oferta Para dirigir Con tal De seguir De seguirle Lamiendo Las patas Al Real Madrid Un personaje Sin dignidad Ni aprecio Por sí mismo Ese es Ego Sánchez El mejor Futbolista Mexicano De la historia Y que hoy Está degradado Que es un triste Meme Y quien nadie Respeta Y que por ser Un arrastrado Todos Se pitorrean De él Pero dime ¿Crees que algún día Hugo Sánchez Llegue a dirigir Al Real Madrid? Deja tus respuestas Aquí abajo Recuerda que aquí Leemos los comentarios Y no olvides De suscribirte al canal Y de activar la campana De notificaciones Mi nombre es Guillermo Antonio Nos vemos Hasta la próxima